¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Rito y Lacio. Mi nombre es Dicaurimiles por si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos, porque el título te llamó la atención, bienvenidos y bienvenidas. Mi gente, estaba grabando ahora mismo un video de un aceite pues que estuve haciendo de berenjena y no me gustó mucho el resultado en mi pelo y comencé a poner aceite en mi cabello que está sumamente reseco por el proceso pues que estoy pasando de decoloración, de extracción de color y todo eso para llegar a rubia, para hacerme un balayage, que es lo que ando buscando y quiero. Y mi cabello está pues sufriendo las consecuencias. Entonces necesito mantenerlo hidratado, necesito mantenerlo brilloso, necesito que se vea nutrido, brilloso y que se vea bien. Y a mí me gustan mucho lo que son los aceites para mi pelo. Siempre me ha gustado lo que son los aceites, la gota de brillo, los serums, todo lo que se ponga en el cabello para nutrirlo y que se quede. Yo soy fan de ese tipo de productos. Entonces mi gente no había tenido la oportunidad de hablarles, creo que en los favoritos le hablé de él, no estoy segura, no recuerdo, pero no había tenido la oportunidad de hablarles de este aceite que a mí me gusta bastante y a mi mamá también. Este aceite es de vitamina E, un aceite premium que es para el cabello y para la piel también, pero yo lo utilizo para el cabello, que es un control de daños, que promueve un cabello saludable y un cabello largo. No tiene sulfatos, no tiene parabenos, ni tiene aceite mineral y trae 8 onzas, 236 ml. Por aquí te voy a estar dejando pues los ingredientes que contiene este producto. Y me estuvo costando 6 dólares con 99 centavos en un surprise de aquí de Junkers, donde en estos momentos yo estoy viviendo. Y ya yo tengo utilizándolo como dos meses ya y mi mamá también. Y pueden ver ya que va por ahí es que nos gusta bastante. Entonces lo estaba poniendo en mi pelo que está sumamente reseco, mi gente, sumamente reseco. Y dije, déjame grabar, ahora que estoy en el momento perfecto, déjame grabarles a mis chicas y chicos sobre el aceite. Y miren qué hermoso brillo le da este aceite a mi cabello que está sumamente, mi gente, seco. Suma sumamente, sumamente seco por el proceso pues que mi cabello está pasando en esos momentos. Lo cual yo sé que es un proceso y eso va a pasar. Ya depende de mí pues cuidar la salud de mi cabello. Ya por arribita yo había puesto un poco, pero me estoy cerciorando por partes para que todo cabello, desde las raíces hasta las puntas, tengan este aceite. Ya que a mi cabello pues le encanta, mi gente, inmediatamente mi cabello se ve brilloso. Inmediatamente mi cabello lo absorbe y se ve nutrido. Eso sí, es un aceite un poco pesado. Por si no te gusta, pues ese sentido es un aceite un poco pesado. Que si tú tienes el cabello fino y grasoso, yo no te lo recomendaría para dejártelo así en el pelo, porque es un aceite pues pesado y bien, bien, bien grasoso. Pero a mí me encanta porque el cabello mío es extremadamente seco. Y ahora con este proceso de decoloración pues y extracción de color, imagínense ustedes lo bastante seco que mi cabello está. A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Voy a terminar de poner todo el aceite en mi cabello por partes para asegurarme que todo mi cabello pues tiene el aceite. Y regreso con ustedes, mi gente, cuando ya haya terminado pues todo este proceso. Voy a estar poniendo la cantidad que yo crea que sea necesaria para lo que mi cabello en estos momentos pues está necesitando. Voy a estar poniendo la cantidad pues que sea necesaria. Le encanta a mi cabello, mi gente, miren eso. Le encanta este aceite. Recuerden, mi gente, como yo siempre les digo a ustedes, siempre, siempre lo recalco. Lo que me prueba a mí, lo que me gusta a mí, no necesariamente tiene que gustarte o probarte a ti. No necesariamente tiene que gustarte y probarte pues a ti. Por eso a mí me encanta probar productos porque cada cabello es un mundo. Cada cabello es un mundo. Cada cabello tiene necesidades diferentes, texturas diferentes. Oye, donde suena mi niño por ahí, me encanta, de verdad que definitivamente ese aceite yo lo amo. Y miren que yo utilizo más aceites, yo tengo más aceite ahí, tengo un aceite de argán, aquí creo que lo voy a poner completo ya. Tengo un aceite de argán, tengo este, tengo este, que también es bueno, pero entre este y este, me gusta más este, como deja mi cabello que este. No es malo, hablé de él en mis favoritos, pero entre este y este, me gusta más este, como mi cabello lo absorbe. También, mi gente, tengo este, que este en su tiempo lo utilicé muchísimo y me gusta también el brillo tan bonito que le da a mi cabello. Este es de Cream of Nature, de aceite de argán, que no tiene alcohol ni tiene aceite mineral. Da un brillo lindísimo al cabello. Lo único que no me gusta de este producto es que, como es un spray, obviamente, a la hora que estoy esprayando mi cabello, mi baño es pequeñito, se concentra todo ese aceite aquí en el baño y me siento como me estoy ahogando y respirando todo ese aceite. Por eso, pues, dejé de utilizarlo, pero también en su tiempo lo utilicé bastante y me gustó, pues, bastante. Miren, como relajito, ya terminé de poner todo el aceite en mi cabello y dije, dije, que regresaba con ustedes cuando hubiera terminado. Ya vamos a terminar, porque así ustedes ven la realidad y no es nada editado. Así pueden ver la realidad. Y no es nada, pues, editado de que ya volví, quité un pedacito, que no me gustó este. Porque ustedes saben, uno pone, pues, lo mejor. Uno pone lo mejor. Si hay algo que salió, uno quiere que se vea, que se escuche, pues, uno lo edita y ya, pues, eso se quitó. Ay, sí, mi gente, miren eso, miren, miren, miren eso. Oh, my God, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. I love it. Desde las raíces hasta las puntas. I love it. Me encanta. Increíblemente bueno. Estuve rizando mi pelo con la técnica esta. Ya me olvidó cómo se llama. Pero estuve rizando mi pelo con esta técnica, que es mi técnica preferida. Ya yo he hablado varias veces sobre esto. Es mi técnica preferida para darle esas ondas a mi cabello sin maltratarlo tanto. Porque no me gusta darle como calor mucho a las puntas. Y esta es mi técnica preferida. También quiero aclarar sobre esto, que lo que es el otoño-invierno y entrando la primavera, mi cabello, cuando yo me lo alacio, se mantiene así, manejable. Pero cuando llegue el verano, es imposible yo tener un pelo así, manejable, ni siquiera aunque me pase la plancha. Porque mi cabello es natural y por la humedad, mi gente, se me pone. Ya ustedes saben, nosotras a la tira con este pelo. Entonces, mi pelo se mantiene así, manejable y bonito, lo que es el invierno y el otoño, entrando la primavera. En el verano, un cabello así, para mí es imposible. Natural. Y bueno, mi gente, vamos a voltear por atrás para que puedan ver el resultado del aceite en todo el pelo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y más que en esos momentos le está dando a mi pelo todo lo que mi pelo, pues, está necesitando de brillo e hidratación y ese, y controlarme ese frizz, pues, horrible. Bueno, mi gente, gracias por llegar hasta el final del video del día de hoy. Y sin mucho bla, 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 pues, será hasta un próximo videíto. Si te llama la atención el aceite y deseas comprarlo, pues, vuelve al video. Y déjame saber cómo te fue, pues, con él. Bye, bye.